Este, a ver si nos vuelves a traer más, eh, un poquito más diario, ¿no? Más seguido, más seguido. A la mucheza de ventas también, claro. Es esta. Vamos a, a platicar de los tiburones, porque hoy surgió, pues, una novedad que fue bastante negativa, es una mala noticia. Es el caso de Oscar Mascorro, quien, bueno, pues, al parecer, está en duda para el partido entre los albinegros de Orizaba. Tendrá cuatro, tiene cuatro días para recuperarse finidos, pero, pero bueno, no, es, es, es complicado. Aunque él ya trae, eh, la situación esta de que siempre logra recuperarse a tiempo, ¿no? Es una persona que se recupera muy rápido. Es, eh, se le juntó el hambre con las ganas de comer al señor Oscar Mascorro. ¿Por qué? Porque además de arrastrar la lesión que trae de tobillo, trae la lesión que está saliendo apenas de, de ella, ahora se le junta con una lesión muscular. Entonces, eh, se le da el día de, de ayer, el día de hoy trabaja en rehabilitación con, eh, Androboti, el fisioterapeuta del conjunto de los tiburones rojos de Veracruz. Y por ello no puede trabajar al parejo del equipo. Lo que realiza el día de hoy el equipo es, eh, trabajo táctico en dos terceras partes de la cancha, siendo que Joel Sánchez ocupa el lugar de Manuel López Bondragón, que está suspendido. Ya ven que faltó el uso jugado de Líbero. Lo recorrieron a la derecha para poner al tiburón como Líbero. Y en lugar de Oscar Mascorro, jugó, eh, a un, eh, Leonel Olmedo. Leonel Olmedo. Leonel Olmedo. Fueron los supervisos que jugaron los lugares. Que Leonel Olmedo había comenzado muy bien el torneo, eh. O sea, a mí la verdad me había gustado mucho el trabajo de Leonel Olmedo. Y de repente ni el avanza, ¿no? Realmente luego se lesiona. ¿Y ahí? Y de ahí le volaron el lugar, ¿no? Sí. A Leonel Olmedo. A ver, ahora con esta lesión de Mascorro no sé si vuelva a tener participación. Y no sé que también ande para un partido que me parece que va a ser muy complicado, sobre todo tomando en cuenta la velocidad que tiene en Golsina, que tiene en Dos Santos y que tiene el mismísimo Cavallo. Y la motivación de enfrentar a Veracruz, que siempre sale de unos partidazos al tibó. Sí, sí, sí. Llámese aquí o en el Rizal. Pero yo tengo confianza en que se recupera Mascorro, ¿no? Digo, no. ¿No está descartado, digo? No, además a lo que él dice. De repente es una tendinitis, o sea, no es, no fue desgarro ni fue ninguna ruptura de fibra, que es lo, lo, lo importante. Pero bueno, mejor lo escuchamos. Hielito y masajito. Escuchamos, escuchamos lo que dice Oscar Mascorro. Sí. El muro en el recto anterior de la pierna derecha es una pequeña distensión. No salimos de una y ya entramos en otra, pero tenemos ganas de estar el fin de semana para aportar, para tratar de sacarnos esa espinita que quedó bien clavada. No hay tiempo para parar ni se quiere parar, al contrario, hay que estar con el grupo, hay que tratar de aportar. Pero también, este, tenemos que ser inteligentes y no, no, no cometer una, una locura. El otro tema, el del arbitraje, ¿hay consigna o no? Eso es lo que dice Oscar Aumar. Mi padre, volver a mantener el cero atrás, volver a hacer una defensa sólida como veníamos haciéndolo para los últimos dos partidos. Bueno, a uno, bah, quiero pensar que no, este, molestan ciertas cositas, pero bueno, supongo que serán parte del juego. Pero si el error tan grande del otro día, bueno, como nosotros no nos equivocamos y a veces nos sancionan, también a veces tendrían que ser las sancionas porque la bronca de uno, te vuelvo a decir, es esa, que uno ve que en línea lo cobra, la levanta, después la baja y cuando uno le va a protestar, te dice, no, no fue fuera de juego, no fue fuera de juego. Y si no fue fuera de juego, ¿para qué levantar la bandera? Que nos quedamos todos parados. Entonces, bueno, eso por lo menos que recorroja el error y ya está. Pero hay que seguir adelante y pensar en nosotros. Montragón no juega contra Alvinegres de Orizaba, la comisión disciplinera confirmó un castigo y Veracruz hizo una promoción del 2x1, ¿no? Efectivamente, 2x1 para el próximo fin de semana contra Orizaba. Hay que llenar el pirata, me parece, ¿eh? Es un buen juego, independientemente de que sea un buen juego, me parece que sea un partido muy claro para Veracruz, ¿no? Puedes decidir prácticamente el rumbo. Si ganas el partido, aseguras el segundo lugar. Si lo pierdes... No lo aseguras, ¿no? Porque... Estás a un punto del conjunto del que te sigue. Por eso sí, sí. Si lo ganas, te quedas a 4, cuando quedan solamente 3 en disputa. Pero no estás pensando en que Lobos pueda ganar. Sí, no puede... Amarrarla, amarrarla, no. Bueno, vamos a corte. Te mantiene, ¿no? We'll be right back.